Vamos a hablar acerca de que el progreso es nuestra pasión. Diga conmigo, el progreso es nuestra pasión. Una vez más diga, el progreso es nuestra pasión. Y vamos a leer en la escritura, segunda de Corintios capítulo 3, versos del 16 al 18. Y por favor disfrutemos este pedazo de escritura que la palabra de Dios nos enseña que hoy va a desafiar, confrontar, transformar nuestras vidas y que está alineado a lo que hoy estamos empezando a celebrar. Dice la escritura, sin embargo, se vuelvan a enfrentar a Dios como hizo Moisés. Dios quita el velo y allí estamos, cara a cara. De repente, vamos a hablar un poquito de los de repente, reconocemos que Dios es una presencia personal y no una piedra cincelada. Me voy a adelantar tantito al final y le quiero decir que Dios es una persona que se mueve, no un monumento de piedra donde nos estancamos. Y esto es clave entenderlo para el progreso. Y dice, y cuando Dios está personalmente presente, un espíritu viviente, esa antigua ley es reconocida como obsoleta. Estamos libres de eso. Él es el que está al lado, hoy Dios nos va a liberar. Todos nosotros, nada entre nosotros y Dios. Nuestras caras brillando con el brillo de su cara. Mira, aquí viene la clave, aquí viene la esencia de este mensaje. Y así nos transformamos como Jesús. Nuestras vidas se vuelven cada vez, mire bien la palabra que utiliza la escritura, gradualmente más brillantes y más hermosas. Mientras Dios procesa vidas. Dile aquí a este lado, Dios procesa vidas y nos convertimos en Él. El progreso es nuestra pasión y sé que hoy el Espíritu Santo va a añadir un ladrillo espiritual a nuestro ser interior. Señor, acompáñame a orar para que el Espíritu Santo se mueva como Él se quiere mover. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este mediodía ya, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque derramaste tu sangre como cordero que fue llevado al matadero. Y es a través de ese sacrificio, de tu muerte, de tu resurrección que hoy tenemos vida. Y entendemos que no nos diste vida nueva para quedarnos en el mismo lugar, sino para progresar. Para progresar a convertirnos cada día más como Tú. Padre, te pido que hoy tu Espíritu Santo traiga revelación, entendimiento de tu palabra. Señor, personalmente te pido que me unjas para poder comunicar este mensaje. Ayúdenme a articular bien mis palabras, para que este valor sea establecido en nuestra mentalidad. Y podamos, Señor, cada día, poco a poco, ser más como Tú. Te damos muchísimas gracias, en el nombre de Jesús y en Pascua, a todo en eje y del segundo servicio. Dice fuerte. Vamos, lo podemos hacer mucho mejor. Decimos fuerte. Vamos, denle ese aplauso a Jesucristo. La razón de la celebración de nuestra Pascua. Y precisamente, en estas semanas, vamos a empezarnos a dar cuenta que van a empezar los maratones en las televisoras, en los canales de televisión abierta, de todas las películas habidas y por haber de Jesús, ¿verdad? Las películas esas, unas muy malas y otras hasta parecen chistosas, que Jesús agarra el pajarito y no sé qué cosa, ¿verdad? Pero hay una película, de verdad, increíblemente producida por Mel Gibson que se llama La Pasión. ¿Cuántos han visto la película de La Pasión? La Pasión, curiosamente es la narración de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero la película se llama La Pasión, porque precisamente para Jesús ir a la cruz, tenía que tener pasión. Y es por eso que tenemos que formularnos esta pregunta, ¿por qué nuestra pasión? Si decimos que el progreso es nuestra pasión, ¿por qué nuestra pasión? La palabra pasión es muy poco entendida, se menciona mucho, sobre todo en el ámbito cristiano. Se menciona que tenemos que tener pasión, pero es muy poco entendida. Y es verdad, la gente apasionada hace mucho mejor las cosas. Pero nos dicen cosas como, busca tu pasión, encuentra tu pasión, hazlo con pasión. Y pareciera que nos dejan en el mismo lugar, o sea, está muy bien el consejo, pero no sé cómo hacerlo. Y tenemos que definir qué es pasión. Porque si el progreso es nuestra pasión, como un valor en la casa, ¿qué es pasión? La pasión es un resultado. La pasión es una energía. La pasión es un sentimiento. La pasión es ese sentimiento que tenemos cuando nos conectamos con algo que amamos. Y mira la relación entre esas dos palabras. Conectar y amar. Es por eso que la cruz del Calvario fue la pasión de Cristo. Porque nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. La pasión es ese sentir que tenemos, que podríamos hacer cualquier actividad. Cuando estamos apasionados por eso, aún la haríamos de a gratis. No nos tendrían que pagar para hacerlo. Por eso, aunque peligroso suene esto. Si en su trabajo usted no está apasionado, yo no sé qué hace ahí. Porque la pasión no solamente es cosas de la vida privada. La pasión tiene que ver con nuestro trabajo. Y aún más importante, la pasión tiene que ver con nuestro propósito. Es de una forma inconcebible poder vivir y caminar en esta vida sin pasión. Si esto es tan importante, entonces, ¿cómo encontramos la pasión? Y es más fácil de lo que nosotros pensáramos. Tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que yo amo hacer? Y a veces pensaríamos, bueno pastor, a mí yo amo comer. Entonces, como amo comer, estoy apasionado por comer y creo que ahí está la onda en mi vida. No estoy hablando de actividades de esa manera. Creo que a veces, inclusive esa palabra, amo comer, amo esto, amo aquello. La decimos tan superficialmente que no entendemos la profundidad de nuestro propio vocabulario. Cuando estoy hablando de hacer cosas que amamos, son cosas que tienen sentido en nuestra vida. Muchas veces queremos o pensamos que la pasión la vamos a encontrar debajo de una piedra. O que nos está esperando. La realidad de las cosas es que a medida que uno empieza a hacer algo, se empieza a apasionar. Pero aquí viene la clave para poder encontrarla. La pasión no es una entrada. La pasión es una salida. Y todos estamos apasionados por algo, pero no todos estamos apasionados por las mismas cosas. ¿Cómo la encontramos? Vamos a sentir la pasión cuando hacemos algo en lo cual nos sentimos profundamente involucrados. Hasta que uno no se apropie de esa actividad o de ese lugar, no se va a apasionar por eso. La pasión se va a hacer presente cuando sentimos que avanzamos algo más grande que nosotros mismos. Una causa mayor. Es por eso que Jesús quiere una relación profunda con nosotros. Es por eso que las personas que desarrollamos una relación con Dios, terminamos apasionándonos por Dios. Porque la pasión sólo se va a sentir cuando nos involucramos profundamente. Sólo se va a sentir cuando sentimos que avanzamos, valga la redundancia, algo más grande que nosotros. Si no tenemos esa relación con Jesús, en vez de sentir pasión, vamos a sentir una carga. Vamos a sentir estrés. La clave entonces está, encontrar algo en lo cual creamos. Cuando podemos articular con nuestras palabras, yo creo, yo creo en esto. El único resultado que va a salir de eso, es sentirse apasionados. Por eso en esta casa, el progreso es nuestra pasión. Porque creemos que cada día, gradualmente, poco a poco, nos vamos convirtiendo. Estamos siendo transformados como Jesús. Estamos apasionados para que Dios nos lleve a ser transformados como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Por eso el progreso es una pasión. Ahora, entendiendo esto, tenemos que entender igual, valga la redundancia de nuevo, que el progreso es un proceso. El progreso es un proceso. Y créame que hoy Dios nos va a hablar muchísimo. La naturaleza de nuestro Dios es que es una entidad, es un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Esto no lo hace un Dios caprichoso, un Dios cambiante, un Dios esquizofrénico, un Dios que le viene el ciclo menstrual. No, no, no. Esto lo hace un Dios de propósito. Y lo hace que es un Dios, que el tiempo para Dios es un objeto. Cuando vemos la creación narrada en Génesis, nos damos cuenta que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se alejó tantito del lienzo y vio que era buena. Luego dijo, hágase la luz. Se alejó tantito del lienzo de la creación y dijo que era buena. Y empezó el día uno y hacía lo mismo. Día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga dominio sobre todas las criaturas del mar. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplícate. Se alejó y dijo, es bueno. Y al séptimo día descansó. Si este ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, que pueda hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, de la forma que sea. Se tomó el tiempo, inclusive por días, para desarrollar toda la creación que hoy conocemos. Significa que Dios no tenía prisa. Si Dios no tenía prisa, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí tenemos prisa? Creo que estamos tan obsesionados con el destino, que se nos ha olvidado el camino. Se nos ha olvidado ese desarrollo. Y ese camino se llama proceso. Y el proceso lo tenemos que aprender a disfrutar sin prisas. Díganle a este lado, Dios no tiene prisa. Díganle a este lado, disfruta el proceso. Por esa razón, el progreso es un proceso. El problema de hoy en día, y todos estamos infectados con esto, y no desde COVID, es que estamos en una generación microondas. Una generación que todo lo quiere al instante. Una generación que piensa que con un botón, las cosas simple y sencillamente, pum, suceden y aparecen. No queremos esperar nada, pero el progreso es un proceso. De hecho, me encanta porque ahora puedo decir palabras que nos podemos entender. El paradigma o la mentalidad de la creación según Dios, es que Dios creó el mundo por etapas. Diga conmigo, etapas. Los de repente de Dios, toman muchísimo tiempo. Esa le va a caer como por ahí del jueves. Pero se la voy a repetir una vez más. Los de repente de Dios, que le llamamos nosotros, toman muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. El paradigma del progreso, la mentalidad del progreso es, que las cosas buenas, toman mucho tiempo. Esa estabilidad en el matrimonio que tenemos hoy, no tomó una semana, tomó muchos años. Esa estabilidad financiera, no tomó un fin de semana, tomó muchos años. Las cosas buenas, las cosas buenas, toman mucho tiempo. La Biblia documenta 34 milagros que Jesús hizo, los narra. Aunque Juan, al final del Evangelio, dice que si se escribieran todos los milagros que hizo Jesús, el mundo no le cabrían los libros de todos los milagros que Jesús hizo. Sin embargo, nunca vamos a ver en los milagros de Jesús, que Jesús tenía prisa para hacer milagros. Vamos a dar cuenta que de repente iba caminando y viene un hombre llamado Jairo y le dice que su hija está enferma, que está muriendo. Y Jesús le dice, ok, voy con tu hija, voy a orar por ella. Y en el camino se le atraviesa una mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años y toca su manto y Jesús se para y dice, alguien me tocó. Y Pedro le dice, oye Jesús, ¿qué te pasa? Todos te están tocando. Imagínense a Jairo con la prisa que tenía, se me va a morir mi hija. Yo necesito que Jesús llegue a orar porque mi hija está muy grave. Y Jesús se para y dice, alguien me tocó, alguien me tocó. Salió poder de mí y yo fui yo, Señor. Y vemos el drama ahí de la Rosa de Guadalupe, yo fui yo, Señor. Ay, eres sana y que por ahí el airecito y toda la onda. Imagínense a Jairo, imagínense que nosotros fuéramos Jairo. Jesús, pícale, jálale, se me va a morir mi chamaca. Y mientras estaba pasando ese milagro, alguien vino. Jairo, ya murió tu hija. Ah, pues sí Jairo, vamos con tu hija. No, Señor, ya murió. No, no está dormida, no está muerta, está dormida. Vamos, nunca vemos a un Jesús con prisas. De hecho, el primer milagro que hizo, que documenta la Biblia, es la transformación del agua en vino. Y vemos que ese milagro, ni lo quería hacer. Se acabó el vino en la boda. Y vino María, su madre, le dijo, oye Jesús. Ah, tenemos un detalle. ¿Te acuerdas la vez pasada que en la casa convertiste el agua en vino? Se les acabó en la boda el vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y Jesús pudo haber hecho vino del aire. Es decir, vino. Pero no lo hizo así. Se paró. Fue con el maestro Sala. Y le dijo, ¿cuántos cántaros tienes? Ok, llévalos allá. Llénalos de agua. Tráelos para acá. Y ahora sírvelos. Y ahí se va a hacer el milagro. Vemos un proceso. Lo que nosotros llamamos los milagros instantáneos de Jesús. No fueron instantáneos para las personas que tenían años de estar enfermos. Vemos a un paralítico en el estanque de Betesda por 38 años acostado ahí. Y Jesús lo sana en un instante. Pero tuvo un proceso de años de estar ahí. Vimos a otro enfermo que rompen el techo y lo bajan. Y no podemos ver que hubo un proceso. Porque da a entender la escritura. Que él estaba secluido en un lugar de la ciudad donde estaban los leprosos. Y amigos, cuatro de ellos fueron a buscarlo. Lo trajeron, rompieron el techo. Bajaron. Y cuando lo bajaron, Jesús ni siquiera dijo, se sano. Dijo, tus pecados te son perdonados. Pero la gente dijo, uy, ¿quién es este que perdona pecados? Bueno, pues, para que vean que tengo poder de perdonar pecados y de sanar enfermedades, también toma tu lecho y anda. Y los vemos, wow, instantáneos. Fueron instantáneos a la lectura, pero hubo un proceso para que sucedieran. Y por esta razón, tenemos nuestra frustración. Porque no hemos entendido que el progreso es un proceso. Y la razón de nuestra frustración es que si realmente queremos ser transformados, si realmente queremos progresar gradualmente para poder convertirnos en lo que Dios quiere que seamos y que nos parezcamos a Jesús, la pregunta sería, ¿quién está dictaminando nuestro desarrollo? ¿Quién está dictando nuestro progreso? Vivimos en ciclos de frustración, de desilusión, de pérdida de esperanza, de corajes innecesarios, porque queremos obligar a Dios a que se someta a una línea de tiempo y expectativas que no son las de Él, son las nuestras. Y queremos todo así. Dios, apúrate ya. Ya se me está quedando el barco, tráeme un hombre. Dios, apúrate ya que me den mi promoción en el trabajo. Dios, apúrate ya y queremos que Dios, queremos obligarlo a que Él se ajuste a nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Nos estamos presionando nosotros? ¿O estamos sintiendo la presión de Dios? Por aquí una gran diferencia, tan amplia como del cielo a la tierra. Sí amigos, hay una urgencia del Espíritu Santo para poder ser transformados. Hay una urgencia del Espíritu Santo que Él ha establecido para convertirnos y para progresar en lo que fuimos llamados a hacer. Yo no estoy hablando de que vamos a ir de una forma así decidiosa, como que por la vida. No, hay una urgencia del Espíritu Santo. No tenemos tiempo que perder. Pero una gran diferencia es cuando nos presionamos nosotros a cuando Dios nos presiona. ¿Cuál es la diferencia? La presión de Dios es por nuestra madurez. Esa es la gran diferencia. Que la presión de Dios, Dios está más interesado en nuestra madurez que en nuestro confort. Y ese sentimiento que tenemos de que hay más, hay más que esto, yo creo que puedo hacer más. Es el Espíritu Santo, por supuesto, por supuesto. Pero constantemente tenemos que estar en un proceso que la Biblia le llama purificación. Diga conmigo, purificación. Eso es un proceso y el proceso es progreso y el progreso es proceso. La presión de Dios, que es progreso, que es proceso, que es purificación, está enfocada en la madurez. Eso significa que es en las motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Y ya entendimos que nuestro corazón no está aquí. Nuestro corazón está en nuestra mente, en donde se forman las paradigmas y las mentalidades. Esa presión de Dios es sana. Esa presión de Dios no causa estrés. Nuestra presión sí causa ansiedad. Sí causa estrés. Sí causa depresión. Sí causa frustración. ¡Ay Señor! ¿Cuándo voy a tener el cuerpazo de las de Victoria's Secret? Y ahí te tiras a llorar. Y sufriendo y deprimida porque no tienes el cuerpo de Victoria's Secret. Tu presión causa estrés, pero la presión de Dios para tu madurez no causa estrés. No causa ansiedad. Señor, ¿cuándo? Tengo años en esta empresa. ¿Cuándo voy a tener esa promoción? Tu presión causa decepción, pero la presión de Dios para tu madurez no causa eso. Eso es una gran diferencia. Muchas veces queremos ir a un paso frenético cuando no estamos en la etapa que Dios quiere que estemos. En la temporada que Dios quiere que estemos. Porque Dios estableció ciertas etapas para ciertas cosas. Una vez más, no significa que Dios no quiere que progresemos. Al contrario. Dios quiere que progresemos. Pero el problema es que nosotros no queremos ser procesados. ¿Por qué no queremos ser procesados? Porque tengo que ser totalmente real y transparentes con ustedes. El proceso duele. El proceso duele. Y este, o esto que le llamamos el dolor del proceso. Les tengo buenas noticias. No somos los primeros que lo experimentamos. No somos las primeras personas que estamos experimentando el dolor del progreso. De hecho, les voy a leer un versículo. Que este versículo ha cambiado mi vida en todos los aspectos posibles. Y espero que hoy el Espíritu Santo pueda revelárnoslos. Porque esto va a bendecir tu vida. De él que está al lado, prepárate. Miren lo que dice la Escritura. Dios hablando. Dios le está hablando a Moisés. Y esto fue precisamente en Pascua. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto hacia la tierra prometida. Y esto es lo que Dios le dice a Moisés. Dice, pero no los expulsaré a todos en un solo año. Porque la tierra quedaría desierta. Y los animales salvajes se multiplicarían. Y aquí viene. Y serían una amenaza para ti. Y los expulsaré. ¿Cómo dice la Escritura? Poco a poco. Dile que está al lado. Poco a poco. Dile que está al lado. Poco a poco. Pero díselo con ganas de progresar. Dile. Poco a poco. Ahora mira cómo es esto. Hasta que tu población aumente lo suficiente. Quiere decir. Dios le está diciendo. Ey. Yo no voy a sacar a los animales salvajes de tu tierra prometida hasta que tú progreses. Y lo voy a hacer poco a poco. Porque los procesos de Dios. Los de repente toman mucho tiempo. Y son poco a poco. Y así para que tomes posesión de la tierra. Esto es increíble porque Dios nos enseña que en su amor, en su misericordia, hay cosas que no suceden instantáneamente porque serían una amenaza para nosotros. Significa que Dios, esa oración que tú dices Señor quita esto, quita el otro. Y dices Dios no me responde. El no de Dios es una señal de amor de decirte. Si yo te quito eso que sientes tú que es algo malo y te lo resuelvo, no has progresado lo suficiente y se te va a ir la puerca al monte. Hay mucha gente aquí que no son pecadores, no porque no quieran pecar, sino no pecan porque no tienen dinero. Porque si tuvieran dinero, estuvieran perdidos. Y Dios dice hasta que no progreses en tu alma, poco a poco, yo no voy a quitar los animales salvajes de tu tierra prometida. Si tú aumentas, si tú progresas, entonces poco a poco te voy ingresando ahí. Dios nos ama de tal manera que la clave está en que dejemos que Dios poco a poco nos vaya procesando. Y si Dios lo hace poco a poco, va a ser efectivo. Dile aquí a este lado, no apures a Dios. No apuremos a Dios porque Él tiene un plan de aumento. Él tiene un plan de progreso. Él tiene un plan de proceso a nuestras vidas. Y lo que Él quiere trabajar son nuestras motivaciones. Me encanta este pasaje que vamos a leer porque nos va a explicar exactamente cómo funciona esta ley del proceso. Y en Corintios, Pablo hablando, dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 3, versos del 5 al 9, dice ¿Quién crees que es Pablo o Apolos? Por cierto, los dos somos siervos. Servimos mientras esperamos a que aprendieran una vez más, gradualmente, a confiar sus vidas a nuestro Señor. Mentores, no se desesperen con sus discípulos. Nadie aprende a confiar en Dios de un discipulado a otro. Esto es gradualmente. No se desesperen. Ay Señor, lo voy a matar, lo despellejo, te lo llevas o te lo envío. La pregunta es, ¿qué tanto tardamos nosotros en confiar en Dios? Porque lo más seguro es que nosotros también tenemos áreas en las cuales no hemos aprendido a confiar en Dios y alguien igual que es nuestro líder ha de estar haciendo la misma oración. ¿Qué hago con este? ¿Lo despellejo? ¿Lo mato? ¿Te lo envío o te lo llevas tú? Gradualmente a confiar sus vidas a nuestro Señor. Mire, cada uno llevaba a cabo nuestra misión de servir. Yo planté la semilla, Apolos rega las plantas, pero Dios te hizo crecer. ¿Quién es el que da el crecimiento? No es quien planta o quien riega que está en el centro de este proceso, sino Dios. Dios es el que está en el centro de nuestros procesos, quien hace que las cosas crezcan. La plantación y el agua son trabajos de servidores menores. Lo que les hace valer la pena es el Dios que estamos sirviendo. Ahora miren esta analogía que está increíble. Resulta que eres el campo de Dios en el que estamos trabajando. O para decirlo de otra manera, eres la casa de Dios. Usando el regalo que Dios me dio como buen arquitecto, diseñé planos. Apolos está levantando las paredes. Que cada carpintero que venga al trabajo se encargue de construir sobre la base. Recuerda, solo hay un fundamento que ya está establecido. Jesucristo, por eso el primer valor de esa casa es que Jesús es nuestro mensaje. Tenga especial cuidado, aquí viene, al elegir sus materiales de construcción. Finalmente habrá una inspección. Si usas materiales baratos o inferiores, te descubrirán. Aquí está hablando de las intenciones y las motivaciones del corazón. La inspección será minuciosa y rigurosa. No te saldrás bien con nada. Si su trabajo pasa la inspección bien, si no lo hace, su parte del edificio será arrancada y comenzada de nuevo. Pero no serás arrancado tú, más bien sobrevivirás por el proceso. Esta es la logía que está diciendo. Dios está trabajando con nuestra madurez. Está presionándonos. Pero esa presión es sana, no causa estrés. Es poco a poco, es gradualmente. Y no quita cosas que están en nuestra contra, porque a medida que progresemos nos va dando ingreso, porque Él está trabajando en las intenciones de nuestro corazón. Y esas intenciones y motivaciones de nuestro corazón, la Biblia lo explica que son como materiales de construcción. Si agarramos materiales baratos e inferiores, queremos las cosas rápidas, necesito algo rápido, pues contrata un tablarroquero y ponle ahí cuatro, y lo hacen en seis, ocho horas, listo. Muy rápido, quedó el cuarto. Pero que venga el agua, que venga la humedad, y que venga la cucaracha, y se acabó la tabla roca. Porque construir un cuarto, como diría mi bisabuelita, de material, es conseguir el bloco, conseguir el cemento, conseguir la pasta, el repello. Tienes que ponerlos, poner el cemento, esperar que pegue y que se seque, luego empastar, y luego esperar que se seque, luego repellar. Y no tarda cuatro ni seis horas, tarda días. La Biblia dice, si te saltas la ley del proceso, Dios te manda de regreso. Hasta que tengas la motivación y la intención del corazón correcta. Que maduremos. De eso se trata nuestro progreso. Ese es nuestro proceso. Por eso los procesos de Dios son poco a poco. Y son tan de poco a poco, que a veces ni nos damos cuenta que están pasando. Esta cuarentena nos trajo muchas cosas. Para muchos lo que veo que trajo son bastante chiquitos. Todo el mundo quedó preñado. Porque no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces, pues manos a la obra. Pero una de las cosas que trajo también, fue el relanzamiento de Karate Kid, y ahora lo pusieron en modelo de serie de Netflix, que se llama Cobra Kai. Y ¿cuántos de aquí son los verdaderos leyendas originales OG, que vimos Karate Kid la original? ¿Cuántos vieron Karate Kid? Por cierto, Daniel San, qué decepcionante. Yo me esperaría de un héroe de Karate legendario, que estuviera en la mejor forma de su vida. Pero bueno, no fue así. Cerrando ese paréntesis. Recordemos las enseñanzas del señor Miyagi. Que cuando le partían la cara a Daniel San, y quería aprender Karate, lo que le enseñó, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama esto? Encerar, pulir. No es un spa, es Karate. ¿Cómo dice? Y luego, creo que hubo otra versión de mini Karate Kid, que salió el hijo de Will Smith, a que se iba en China, y ahora Miyagi era el Jackie Chan, y le enseñaba ahora con una chaqueta, y el entrenamiento era que la chaqueta todos los días, él la tiraba en su casa. Entonces, le decía que todos los días, agarraba la chaqueta, se la pusiera, y la volviera a tirar, y la agarrara, y se la pusiera. Tanto Daniel San, como el hijo de Will Smith, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje en la película, se quejaban todo el tiempo, y decían, no entiendo, yo vine a aprender Karate, y este viejo me está usando para que yo le limpie sus coches. Y el otro decía, yo no entiendo, a mí me están partiendo la cara, yo vine a aprender a defenderme, y ese señor solamente me hace tirar mi chaqueta, volverla a recoger, ponérmela, y volver a tirar. No lo entiendo, así son los procesos de Dios. Son poco a poco, no los entendemos. La onda fue, que cuando Daniel San, y el chavito ese, se metieron a los piñazos, solamente su sensei le decía, lo que te enseñé, encerar pulir, y venían los piñazos, y Daniel San, no le pegaba ninguno. Así Dios nos procesa, no entendemos, lo que estamos haciendo, en la repetición, en el progreso, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, el proceso de Dios, es lo que hace que sobrevivas. Es lo que hace que no seas arrancado, es lo que hace que permanezcas, no nos damos cuenta, porque nos rendimos antes de tiempo, y a lo mejor, no entendemos que todos los días, el hincarse a orar, el leer un versículo de la Biblia, que a veces no entiendes, que a veces hasta te espanta, el dragón rojo, de no sé qué, y no entendemos, que ese tiempo de oración, que esa lectura bíblica, que congregarse a la semana, no entendemos, ay a la iglesia, yo lo prefiero ver online, por cierto, si no eres de Villahermosa, gloria a Dios, bienvenido a las conexiones, si eres de Villahermosa, aquí deberías de estar. Pero, no entendemos, que esas pequeñas cosas, poco a poco, tienen sentido, los procesos de Dios, son graduales, son poco a poco, y nos están fortaleciendo, Dios lo hace poco a poco, porque lo quiere hacer efectivo, lo quiere hacer con buenos, los materiales de construcción, lo quiere hacer con buenas, intenciones, y con buenas motivaciones, en nuestro corazón, por esa razón, el progreso, sucede en etapas, vea conmigo etapas, en esta misma historia, de la Pascua, donde el pueblo de Israel, sale de Egipto, hacia la tierra prometida, Moisés, en el libro de números, se toma la labor, de identificar, cómo fue avanzando, el pueblo de Israel, desde Egipto, hasta la tierra prometida, y en números capítulo 33, versos del 1 al 2, la escritura dice, esta es la ruta, que los israelitas siguieron, cuando salieron de Egipto, bajo el liderazgo, de Moisés y Aarón, por orden del Señor, Moisés guardó, un registro escrito, del avance, y miren bien, estas son las etapas, de la marcha, identificadas, por los diferentes lugares, donde se detuvieron, en la ruta, amigos, el progreso, no sucede en segundos, sucede en etapas, no sucede instantáneo, sucede en etapas, y yo prefiero, que Dios ponga las etapas, a que yo las ponga, y esas etapas, a veces son raras, aquí en NGI, hemos pasado por etapas, esto comenzó, hace 30 años, y comenzó, en la sala, de la casa, de mi abuela, y luego pasamos, a un garage, y luego pasamos, a una casa, a la cual nos corrieron, y regresamos, al garage, y luego pasamos, a un terreno, que alguien prometió, que dijo, que iba a ser el terreno, para la iglesia, y estuvimos un tiempo allá, y se le invirtió, y un día llegamos, y las puertas, estaban cerradas, y hasta guardias de seguridad, y nos corrieron, y tuvimos que regresar, a ver en donde, nos congregábamos, y luego pasamos, a un salón de fiestas, luego a otro salón de fiestas, luego a otro salón de fiestas, y luego venimos aquí, en esta avenida, donde vendían interceram, y cosas del baño, y luego de ahí, pasamos a una bodega, que parecía, que lo que, parecíamos pechugas de pollo, que se hace todos los jueves, en la casa, como milanesas, acabamos empanizados, la gente no caía, por el poder del Espíritu Santo, sino por las altas temperaturas, y la deshidratación, sabemos lo que es, luego edificar, y celebrar, la inauguración, de una iglesia, con alfombrita, con clima, y con sillas, y que viniera una inundación, y acabara con todo, y también sabemos, lo que es romper un muro, y pasar a otra bodega, llena de humedad, y ahí poner sillas, para tener clases, y también sabemos, lo que es estar meses, en una carpa, ya en este frío, tan increíble, del estado de Tabasco, y luego regresar, acá adentro, sin techo, creyendo, que ese día, no iba a llover, y los intercesores, moviendo, todos los elementos, de la naturaleza, y luego inaugurar, y tener todo muy lindo, y que viniera otra inundación, y que viniera pandemia, y que viniera otra vez, tiempo de congregarnos, hemos tenido etapas, y cada etapa, que hemos tenido, ha valido la pena, ha significado algo, no nos vamos a dar cuenta, de estas etapas, si no valoramos, el progreso, y Dios está interesado, en el bienestar, de nuestra alma, no en oportunidades, para que brille, nuestro ego, es por eso, que a veces, hay temporadas, que disfrutamos increíble, y hay temporadas, difíciles, y por lo general, reaccionamos, de la peor manera, que pasó, que pasó, porque vino esto, tan malo, porque era necesario, algo teníamos, que aprender, queremos que Dios, ponga las etapas, no nosotros, porque nosotros, vamos a poner, vamos a atender, a usar a la gente, usar lugares, a nuestra conveniencia, y nos vamos a equivocar, y quiero decirles algo, en cada etapa, que tenemos en nuestra vida, podemos cambiar al mundo, se puede cambiar al mundo, detrás de un escritorio, se puede cambiar al mundo, detrás de la cámara, detrás de un instrumento, detrás de un bolígrafo, detrás de un teclado de computadora, detrás de una pantalla de teléfono, no es necesario, estar en un altar, tú, en cada etapa, que Dios tiene en tu vida, tienes el potencial, de poder cambiar tu ambiente, no hagas de menos, ninguna etapa, que Dios tiene en tu vida, etapa por etapa, escribió Moisés, escribió cada etapa, que el pueblo pasó, así como la narración de Génesis, día uno, día dos, día tres, en números, se repite la historia, y Moisés, llevó la cuenta, de esas etapas, por eso no vamos a menospreciar, los pequeños comienzos, lo voy a decir una vez más, no vamos a menospreciar, los pequeños comienzos, de hecho Dios, todo le empieza pequeño, para que aprendamos, que lo que empieza pequeño, Él puede hacerlo muy grande, me preocupa, me preocuparía, si empezaras con todo, eso me daría mucho miedo, alguien que empiece con todo, que no le haga falta nada, ¿por qué? porque no va a valorar, lo que tiene, dos, no pasó ningún proceso, y lo peor de todo, no sabe cómo se construyó, y si no sabes cómo se construyó, si un día viene una etapa, donde todo es quitado, te vas a volver loco, porque no sabes cómo comenzar de cero, pero para aquellos, que hemos sido procesados, para aquellos, que hemos pasado proceso, a mí no me importa, si quitan auditorio, no quitan auditorio, si arrancan, no arrancan, sé cómo comenzó esto, hemos pasado el proceso, no le tenemos miedo, a las etapas, si Dios pone una etapa, algo nos quiere enseñar, y estamos dispuestos, para aprender, si seguimos leyendo, abajo de números, 33 versos 1 y 2, el 3 en adelante, se lo dejo a Tare en su casa, viene documentado, todas las lugares, donde fueron los israelitas, se lo resumo, fueron 40, vía conmigo 40, 40 lugares, que acamparon en un lugar, y levantaban el campamento, y se movían a otro lugar, 40, 40, es el número, de evaluación, podemos decir, lo que sea del pueblo de Israel, que se quejaban, que murmuraban, que eran rebeldes, pero era lo que tenían, nunca se pararon, siempre se mantuvieron, en movimiento, como dijo el profeta Brad Pitt, en guerra mundial Z, el movimiento es vida, como dijo el apóstol, Vin Diesel, en Riddick, en Pitch Black, keep moving, como dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy el camino, hay muchas cosas, en nuestra vida, que quisiéramos, que no pasaran proceso, y hay, no les quiero mentir, hay partes del progreso, que no son placenteras, pero la clave, está en no estancarse, no te estanques, en las etapas, difíciles, de tu proceso, recuerda, que el progreso, es proceso, no te quedes, apagando fuegos, por personas tontas, que cometieron una tontería, no te estanques, en ese divorcio, no te estanques, en ese desamor, no te estanques, en esa decepción, no te estanques, en ese despido, no te estanques, en esa ofensa, no te estanques, en esa amargura, no te estanques, en eso, que te dejó la cuarentena, que paralizó, toda en tu vida, sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote, por eso, que es lo que tenemos, en nuestra vida, movimiento, o monumento, movimiento, o monumento, porque recuerdo, que leímos, al principio, de la enseñanza, que Dios, es una persona, no una escultura, de piedra cincelada, Dios, es una persona, que se mueve, no un monumento, que se erige, me estoy explicando, el pueblo de Dios, nosotros, necesitamos, una mentalidad, de movimiento, pero desgraciadamente, tenemos una mentalidad, de monumento, no queremos cambiar, y no queremos cambiar, porque a veces, estamos cómodos, en nuestra disfuncionalidad, estamos cómodos, en nuestros vicios, estamos cómodos, con nuestra amargura, la conocemos, nos identificamos, con nuestra falta de perdón, esta herida, es mía, y aquí me quedo, y aquí levanto, mi campamento, lo peor, es que levantamos, un monumento también, cuando pasan, cosas buenas, en la vida, cuando Dios, hace un milagro, levantamos, un monumento, y ahí acampamos, imagínense, que se abrió, el mar rojo, en Pascua, y el pueblo, atravesó el mar rojo, yo no sé ustedes, pero, yo ya me vi, cruzando el mar rojo, y yo he dicho, a la máquina, esto está perrísimo, yo he dicho, no, esto está increíble, aquí hago mi casa, porque fue tan increíble, fue tan impactante, que decimos, aquí está Dios, y si, en ese momento, ahí estaba Dios, pero les recuerdo, que el mar se cerró, el problema, es que, no solamente, levantamos monumentos, por el dolor, también levantamos monumentos, donde Dios, estuvo, y no nos movemos, la mentalidad, del progreso, es una mentalidad, de movimiento, no acampemos, donde Dios, estuvo, progresemos, a donde Dios va, no acampemos, en donde Dios, estuvo, progresemos, a donde Dios va, no levantemos, un monumento, en nuestro confort, no levantemos, un monumento, en nuestra disfuncionalidad, y al que está al lado, muévete, vamos dile, muévete, los israelitas, se movieron, 40 veces, 40 veces, ponían campamento, se movía la nube, y se levantaba, el campamento, y se movían, esa es la mentalidad, que tenemos que tener, ¿por qué? porque el movimiento, es la evaluación, del progreso, evaluación, de qué, la evaluación, de si nos estamos, convirtiendo, en quien Dios, quiere que seamos, cuando estamos, moviéndonos, es donde Dios, nos evalúa, a ver qué va a ser, lo tengo en esta etapa, estas de las etapas, que no son placenteras, esta es de las etapas, difíciles, se llama COVID, cuarentena, que va a ser, se va a quedar, estancando, viendo los servicios online, o se va a mover, para congregarse, donde está mi pueblo, gloria a Dios, por el online, se van a seguir, transmitiendo, pero si tu iglesia, está en tu ciudad, no te quedes, viendo el servicio online, muévete, dile que está al lado, muévete, 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 por eso, el movimiento, empieza en la mente, si no lo pienso, no lo actúo, te hablamos profundamente, esos últimos dos servicios, en ese valor, que el reino, es nuestra mentalidad, tenemos que tomar el tiempo, no a las prisas, amigos, yo, constantemente, siento a mi familia, y de verdad, hasta tengo un pizarrón, en mi casa, y les explico, familia, vamos para acá, ahorita vamos a hacer esto, cosas que tienen que ver, con mi casa, no es un estudio bíblico, es dirección, y les digo, y esto va a tomar, tanto tiempo, y hay planes que tenemos, de años, y estamos progresando, en eso, y estamos en ese proceso, de esas cosas, hay pastores, que yo quiero, de verdad, mejorar mi relación, con mis hijos, pero cuando se sientan a comer, tú estás en el teléfono, y ellos también, ¿sabes cuándo se va a mejorar, esa relación? nunca, jamás, papá, quiero decirte algo, ah, sí, dime, ajá, sí, sí, ah, qué bueno, sabes que va a sentir ese niño, que no le importas, si lo piensas, papá, quiero contarte algo, cómo no, claro que sí, o botas el teléfono, toda mi atención, está para ti hijo, si lo pienso, lo actúo, si lo pienso, lo actúo, por eso el movimiento, está en la mente, la dirección del movimiento, se calibra en nuestros pensamientos, Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento, en su mente, tal es, él, los pensamientos, determinan la dirección, de Dios en nuestra vida, los pensamientos, la mentalidad, determina, el destino, hacia dónde vamos, en nuestra vida, pero para llegar a ese destino, hay un proceso, a eso le llamamos, progreso, ay pastores, que yo quiero, mejorar mi relación, con mi esposa, haz una cita con ella, llévala a cenar, a un lugar, o pastores, que no tengo dinero, pues cómprate, dos maruchán, en el loxo, y pon un mantelito, de algo, hazlo con tus manos, y prende dos velas, aunque sea de veladora, de la Virgen de Guadalupe, y tiene una cena, lo más romántico, que puedas, sé intencional, todo empieza, en el pensamiento, ay pastores, que yo quiero, que me vaya mejor, en el trabajo, pero te despiertas, a las dos de la tarde, la actitud, para trabajar, no empieza en la mañana, empieza en la noche anterior, antes de acostarte, ya planchaste tu ropa, ya te mentalizaste, ya te encomendaste a Dios, ya te levantaste temprano, madrugaste, para tener mejores oportunidades, todo está acá, para progresar, va a tomar una mentalidad, una mentalidad intencional, para que eso produzca movimiento, va a tomar el poder, del Espíritu Santo, para que esto produzca movimiento, y quiero cerrar con esto, el momentum, día conmigo, momentum, del progreso, recuerdo que estaba, en un retiro, siendo entrenado, y en un momento, de esparcimiento, en un receso que tuvimos, unos compañeros, empezamos a jugar, footbase, ¿cuántos han jugado, footbase? ay, no tuvieron infancia, ya vamos a armar un torneo, para que, para que sientan lo chido, que es el footbase, el footbase, cuando no tienes bate, no puedes jugar béisbol, entonces agarras una pelota, de lo que sea, voleibol, basquetbol, fútbol, y se ponen, como si fuera de béisbol, y el pitcher, lanza la pelota, y el otro, la patea, y simula, como si estuviéramos bateando, estamos jugando, footbase, ahora la onda, es que estamos jugando, chavos contra rucos, imagínense, que yo era de los chavos, imagínense, cómo estamos los rucos, y la onda, es que nos estaban metiendo, una paliza, 7-0, y le dije, oh dan chamacos, no puede ser posible, que nos están ganando, los diabéticos, y había un pastor con nosotros, grande, con mucha sabiduría, muchas canas ya, y él dice, muchachos, no se desanimen, no se desanimen, necesitamos un buen hit, en el béisbol, el hit es cuando, bateas, y puedes producir, que alguien vaya a una base, todo el mundo estábamos desmotivados, vaya queríamos que acabara el partido, pero el pastor nos animaba, y viene un picheo, y uno de los compañeros, le pega, y hace un hit, y va a primera base, vamos, vamos, viene el otro, le pega, primera, segunda base, viene otro, le pega, primera, segunda y tercera base, y viene el pastor, y cuando va entrando, a la caja de bateo, dice, muchachos, ya entró, Mo, al partido, nosotros, ¿quién? pero así no se llama él, no, ah, sí pastor, dile que sí, porque a lo mejor ya se le fue la onda, no, ah, sí, muchachos, no, 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 ya entró Mo, en el partido, dije, a lo mejor se llama el Moisés, o no sé, algo pensamos, uno no se aguantó, él dijo, no pastor, ninguno en el equipo nos llamamos Mo, no, entró Momentum, en el partido, a jugar, ah, bueno, bueno, y el pastor va haciendo un home run, y conectamos cuatro carreras, y después vienen otros compañeros, ganamos 12-7, el partido, para la gloria y honra del Señor, pero quiero decirles algo, de ir perdiendo 7-0, a ganar 12-7, lo último, lo único que necesitamos, fue un Momentum, en el partido, cuando llega ese Momentum a nuestras vidas, el proceso, el proceso se disfruta, se avanza, se progresa, y llegamos a ser, en lo que Dios, quiere que seamos, quiero decirles, ese Momentum, entró hace dos mil años, cuando Jesucristo, fue a la cruz del Calvario, y derramó, su sangre, por nosotros, ese Momentum, entró, cuando el mensaje, del reino de Dios, vino a nuestras vidas, ese Momentum, entró, cuando el Espíritu Santo, vino con poder, en Pentecostés, hoy, podemos progresar, en las etapas, que Dios tiene, y predispone para nosotros, solamente, sigue, moviéndote, la responsabilidad, de Dios, es el crecimiento, es el progreso, nuestra responsabilidad, es el movimiento, ay pastor, pero es que esto, es tan difícil, muévete, es que, se me murió mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi novio, mi novia, si es doloroso, yo sé lo que se siente, levanta tu campamento, no erijas un monumento, y muévete, muévete, pastor, es que lo invertí, lo perdí todo, levanta tu campamento, no un monumento, y muévete, 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 el progreso, es nuestra pasión, el progreso, es nuestra, pasión, y el progreso, es proceso, es por etapas, es poco a poco, es gradualmente, y tenemos que aprender, a disfrutarlo, Jesucristo, ya nos dio la victoria, ya murió, ya resucitó, ese fue, no un hit, fue un home run, en nuestra vida, hoy solamente, tenemos que decirle Señor, quiero, quiero progresar, quiero convertirme, en lo que tú quieres, que yo sea, me voy a rendir, al proceso, que tú tienes, para mi vida, en esta tarde, yo sé que hay mucha gente, que ha pasado, situaciones difíciles, en esos últimos días, semanas, meses, y años, y hoy estamos, empezando a celebrar, la Pascua, celebramos, que Jesucristo, voluntariamente, fue a la cruz, para perdonarnos, si necesitabas, una buena noticia, esta es la mejor, de todas, eres perdonado, eres libre, alguien, murió por ti, ese es más, del impulso, que se necesita, para poder progresar, muchachos, yo les quiero decir algo, en buenísima onda, progresen, no sé, qué falsa doctrina, tiene la gente, que no quiere estudiar, y no quiere trabajar, para servirle a Dios, eso no lo dice la Biblia, jóvenes, estudien, lo voy a decir una vez más, jóvenes, estudien, jóvenes, trabajen, pastor, es que yo lo voy a dejar, todo por Dios, si eso es lo que quieres vivir, primero ten algo que dejar, yo lo dejé todo por Dios, que dejaste, las partidas de playstation, que dejaste, nada, progresa, yo sé que es difícil, lo que estoy diciendo, pero en esta vida, tenemos que progresar, en esta casa, el progreso, es nuestra pasión, estamos apasionados, estamos profundamente, involucrados, amamos convertirnos, cada día más, como Jesús es, y para eso, para eso, hay un proceso, hoy, celebramos, el hecho, de que Dios, nos sacó de Egipto, y nos llevó a una tierra prometida, a lo mejor decimos, pastor, pues yo todavía me siento, en el desierto, entonces estás en una etapa, disfrútala, aprende, madura, cambiemos motivaciones, intenciones, en el corazón, y entonces, Dios, no le queda otro remedio, que poco a poco, irte introduciendo, a esa tierra prometida, porque sabe, que los animales salvajes, de esa tierra, no van a ser una amenaza, para ti entonces, pero si Dios, te mete, a la tierra prometida, a como estamos, ya nos cargó el pintor, porque no vamos a poder, aguantar, la bendición, yo quiero decirle algo, hay más presión, en las bendiciones, que en la escasez, en la escasez, clamas, para sobrevivir, en la bendición, clamas, para mantener, y mantener, es más difícil, que conseguir, por esa razón, tenemos que progresar, no le tengas miedo, a emprender una vez más, el negocio, progresa, no tengas miedo, a perdonar, no tengas miedo, a soltar esa pérdida, no tengas miedo, a intentarlo, una vez más, no tengas miedo, a empezar de cero, el progreso, es nuestra pasión, quiero pedirle, que uno de ustedes, se ponga sobre sus pies, creo que la presencia, de Dios, está en este lugar, y creo que hay, hay que soltar monumentos, hay que dejar libres, monumentos, ya nos acostumbramos, tanto a esa, disfuncionalidad, a ese vicio, a esa herida, que ya acampamos, alrededor de él, y es incómodo, empezar a levantar, tu tienda, empezar a levantar, todo empacar, para moverte, uy, yo odio viajar, odio hacer maleta, odio, no me gusta, no lo disfruto, para nada, pero si tú quieres, ser un lugar, más bonito, del que estás, te tienes que mover, tienes que avanzar, tienes que progresar, ahí donde tú estás, cierra tus ojitos, creo que el Espíritu Santo, va a hablar a cada uno, que monumentos, levantaste, cámbialos, por movimiento, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, por la oportunidad, que tenemos, de entender, tu palabra Señor, te pido, en el nombre de Jesús, que hoy, recibamos, esta mentalidad, de movimiento, de progreso, Señor, que cada etapa, del proceso, que tú tienes, en nuestra vida, sea para aprender, sea para madurar, sea para que, las intenciones, y motivaciones, de nuestro corazón, sean edificadas, correctamente, Padre, declaro libertad, sobre tu pueblo, declaro, en el nombre, poderoso, de Jesús, que tu reino, se establece, y declaro, Padre, celestial, que la mentalidad, de movimiento, hoy comienza, a ponerse, en marcha, que disfrutemos, este proceso, de crecer, según tú, en el nombre, poderoso, de Jesús, disfrútenlo, disfrútenlo, ¿qué? punto número 4 ¡Suscríbete al canal!